Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su baba like, amigos. Hola, amigos. Hola, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Baba Lop. Hoy estoy aquí en el juego del escondite con mis amigos los bebechitos. ¡Hola, bebechitos! ¡Hola, hola! Sí, amigos. Hoy vamos a ver a ver quién le toca ser el achichino. No puede ser. Más bien el que buscan. No el achichino, sino estamos en el que busca. Casi te toca a ti, Nani, buscar. Sí, casi me tocaba. Casi le pasa a la maldición de Nani, que es siempre ir primero que todos. Ok, vamos a escondernos. ¿Quién va a ser? Hay que ir de compañeros. Yo voy contigo, Nani. Y que vaya Pechuchini y Winky en otro. Así si nos encuentran a uno o a otro, podemos ayudarnos. ¡Nani, mira dónde está Pechuchín! ¿A dónde vamos, Nani? ¡Acá arriba, acá arriba! ¡A los refrescos! A ver, a ver, a ver. ¡A los refrescos! ¿Dónde estás, Winky? ¡Ay, no me dejas subir! ¡Aquí en tu cabezota! ¡Ahí subí, ahí subí, Nani! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡A ver, a ver! ¡Tú puedes, Nani, rápido! ¡Tienes 18 segundos! ¡Quédate brincando varias veces ahí en ese... ¡Hasta que ya brinques muy alto! ¡Ok, ok, ahí acércate! ¡Ahí! ¡Cuando vayas por abajo, Nani! ¡Tú puedes, tú puedes, Nani, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No, Nani, mírame cómo lo hago! ¡Mira, mira! O sea, espera así y vete haciendo la orilla. ¡Listo! Poquito a poquito a la orilla, Nani. Así, así, poquito a poquito. ¡No, Nani, vámonos a otro lado! ¡Córrele, cárrele! ¡Vámonos a otro lado, mira! ¡No me puedo ir! ¡O podemos subir aquí por las latas! ¡Mira, es más fácil este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí en las latas, mira! ¿Y qué? ¡Aquí, aquí hay que quedarnos atrás de esto! ¿Ok? ¡Listo, listo! ¡Hay que quedarnos por aquí! A ver, voy a ver dónde está el asesino. ¡Está por unos licores! ¿Ustedes dónde están, Pechochín y Winky? ¡Yo estoy arriba de una caja! ¡Yo también! ¿Están juntos? ¡No! ¡Sí! ¡Sí, cierto, aquí estoy! ¡El de tuyo! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ok, ok! ¡Veo al que está buscando! ¡Ustedes también lo pueden ver si le dan allá arriba donde dice Espectante I! ¡Arriba a la derecha! ¡Sí! ¡Está bien, está por los frijoles! ¡Están los frijoles! Una vez me comí unos frijoles y me eché muchos, muchos, este, po, mucha poposita. Hice mucho... ¡Ay, no! ¡Aquí estoy hablando! No, pero eso fue una vez que comí muchos frijoles. Hoy comí mucho, mucha sandía. Bueno, entonces te van a salir semillas, hermano. ¡Vas a ser del baño colorado! ¡No, pues sí! ¡Vean, vean qué está haciendo el que busca! ¡Creo que es muy noob! ¡Es más noob que Nani! ¡Sí! ¡No, pero está más bien de ahí! Nosotros también, nosotros... ¡Oh! ¡Allá está viendo las máquinas suspendedoras! ¡No se le vaya a ocurrir ir allá, Nani! Creo que... ¡Creo que ya va para acá! ¡Oye, Ingeto! Nani, ten cuidado, ya viene para acá, míralo. ¡No, no, no! ¡Ahí lo va a traer uno! ¡No, pues sí, Nani! ¡No! ¡Por qué! Ok, Nani, no te muevas, ¿ok? ¡No, no me muevo, no me muevo! ¡No tengas miedo! ¡Ahí te veo! ¡No tengas miedo, Nani! ¡A ver dónde está! ¡Uh, mató al otro, mató! ¡Subió, Nani, subió! ¡Ten cuidado! Está... Está... Lo vi que subió. Está por aquí cerca de mí. ¡No, no, no! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Ahí está, Nani! ¡Corre, sal de aquí! ¡Corre, sal! ¡No, Nani, no, no! ¡Me mató, Nani! ¡Mamita! ¡Corre, corre, corre! Acabo de ver cómo los mataron. ¡No fallo! Nani, Nani, ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Creo que no supo que estabas ahí! ¡Muy bien, Nani! ¡Vas a sobrevivir! ¡Ya se va de ahí! ¡Se va a otro lado! ¡Dios! ¡Abre, bebé! ¡No! ¡Abre, bebé! A ver, sirve de que vea dónde está Winky y Pechochín. A ver, aquí está Nani. ¡Oh, Winky está con un amigo! ¡Sí, se llama Camila! ¡Oh, y Pechochín está del otro lado! ¿Es tu amigo Camilo, Winky? ¡Ah, no, Camila! ¡Se llama Camila! ¡Sí, Camila! Dice que es muy noob el que busca. ¡Alba, para allá, Winky! ¡Alba, alba, para allá, Winky! ¡Te está viendo el asesino! ¡Te está viendo el que busca! ¡Te está viendo la cosa horroracha! ¡No llega, Snoop! ¡No llega! ¡Tú puedes, Winky! ¡Escóndete, escóndete! ¿No va a poder llegar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No llega, no llega! ¡Oh, sí, Snoop! ¡No puede subir! ¡Lo está intentando, lo está intentando! ¡Sí, sí! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Ja, ja, ja! ¡Dile, Winky! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, you walkie! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Winky, corre! ¡Va atrás de ti, va atrás de ti! ¡Va atrás de ti! ¡Ja, Winky! ¡Ay, ya me vio! ¡Ya me voy de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo hicieron! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ok, vamos a ver a quién le toca buscar. ¿Quién es el siguiente en buscar? Ojalá le toque a Winky porque él es un conejo rastreador. ¡Sí, nos va a encontrar Winky! ¡Si me toca, pierden! ¡Sí! ¡Aquí, a mí que me toque! ¡Y el que me toca yo gano! ¡Oh! ¡A una amiga! ¡A Camila! ¡Pero es un niño! ¡Pero se llama Camila! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡A ver! ¡Oh! ¡Y es el que busca! ¡Vámonos, amigos! ¿En dónde nos escondemos? ¿Quiere decir... ¡Aquí! ¡Sí, dame, bebé, no! ¡Vamos a brincar aquí arriba del comedor! ¡Tengo un escondite! ¡Fárbolito fantástico! ¡A ver, a ver! ¡Vamos con Pecho, ching, Winky! ¡Dice que su escondite es poderecho! ¡Vámoslo! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, no es tan poderecho como lo dices! ¡Te voy a dar en tu cabeza, Pecho, ching! ¡No, en serio que sí es! ¡Miren! ¡Vengan! ¡Ay, no para que no! ¡Súbanse arriba del comedor! ¡Arriba de la planta! ¡Ante ya me lo sabía también! ¡Bueno, ya sé, ya sabía, Winky! ¡Aquí arriba de la planta! ¡Nos va a llevar hasta Hawái! ¡Digo, hasta acá arriba! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Me acuerdo de este escondite! ¡Una vez me escondí aquí! ¡Con... ...con... 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 ...creo que estaba aquí con... ...sí, sí, ya me acordé! ¡Ya va a salir el maloso! ¡De aquí vamos a poder ver... ...¿pa dónde anda? ¡Ay, me cayó! ¡No, Winky! ¡Córrele, corre rápido! ¡Va a salir el malo! ¡Ahí lo vean! ¡Va a salir el malo! ¡Va a salir el malo! ¡Corre! ¡Corre, Winky! ¡Va a salir el malo! ¡Rápido, rápido! ¡No, no! ¡Quiero perder a una amiga! ¡Córrele, córrele, Winky! ¡No, no! ¡Se atoró, se atoró! ¡Ay, Winky! ¡Corre, Winky! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que nos van a ir acá arriba a nosotros! Ok, si viene con nosotros... ...corremos todos, ¿cheque? ¡Sí ganan, sí ganan, pues, choquín! ¡Sí ganan, pues, choquín! ¡Corran atrás de Pechechín! ¡Llévanos a la victoria, Pechechín! ¡Ay, no! ¡Sí ganan, sí ganan! ¡Me sacrifico, amigos! ¡No, Winky, Winky! ¡No! ¡Qué pena, gente! ¡Que todos ustedes, patro! ¡No, pues, choque! ¡Yo sí me morí! ¡Me morí con Winky! ¡Sí te moriste! ¡Yo sigo vivo! ¡Ay, bien! ¡Va atrás de ti, va atrás de ti! ¿Y Nani dónde está? A ver... Nani, ¿a dónde corrió? ¡Es muy inteligente! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Eres poderosa, Nani! ¡Ten cuidado! ¡Uy, está yendo por muchos niños! ¡Allí están muchos niños! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean cómo los... ¡Oh! ¡Agarró a uno! ¡Va por el otro, va por el otro! ¡No, no, no, no! ¡Lo va a atrapar! ¡Cuidado, Nani! ¡No te muevas de ahí! Ok, quedan solo tres. Tú, Pechochín y otro match. ¿O cuántos quedan vivos? ¡Ah, no sé que eran muchos vivos! ¡Siete! ¡No me vio! ¡Estaba escondido en la pata del comedor! ¡Muy bien, Pechochín! Y yo cuando caímos, me metí abajo en vez de correr, porque era obvio que iba a perseguir a los que se fueron. Yo me sacrifiqué por el equipo. ¡No, pues, Chonani! Eso se llama traición, no se llama estrategia. No, ¿cómo que es estrategia? ¡Pero no! Porque no viste con tus amigos. Eso se llama sacrificar a tus amigos y yo chalvarme. ¿No sabías eso? ¿No conoces la lealtad? ¿Nani? Sí, pero te quería salvar. ¿Conoces más la supervivencia que la lealtad? Allá abajo está Nani, Pechochín. Allá abajo, mira, aviéntate. Y está allá abajo, mira. Ahí, 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 aviéntate. Ahí, en esa pata, ahí está Nani. Atrás, atrás. ¿Qué? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Hola, Nani! ¡Hola, Pechochín! Cuando bajaron todos, yo me venía para... ¡Ja, ja, ja! Sí, por eso no está en el lagón. ¡Nani, ven que vamos a cocurearlo! A ver, vayan, vayan. Les tengo un reto. Si logran sobrevivir de él. Pero que los vea, este, les voy a regalar unos dos biberones dorados y diez crayolas. Muy bien. Ok, ¿dónde estás? Está por la cocina donde lavan los platos. Está dentro de la tubería. Ahí, Pechochín. Ahí se ve. ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, míralo! ¿Ya me vio? ¡No puedes, Pechochín! ¡Corre, corre, Pechochín! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Tienen 25 segundos para correr. ¡Hola, hola, hola! ¡No, corre más rápido que todo! ¡Corre, ahí, no! ¡Porque no corre! ¡Corre, Pechochín! ¡No! ¡No, ya me corre! ¡Gané, gané, gané, gané mis biberones! ¡Oh, sí ganaste los biberones, Pechochín! ¡Es que dijo que lo cocorré! ¡No, sí, lo cocorré! Sí, así que bebechitas, bebechitas que han llegado a esta parte del video, no olviden dejar su bebelike porque con esos bebelikes voy a comprar los biberones. ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡No olviden pachar en los canales de mis amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!